Yo sentía que sus ojos se reclamaban en el pecho. Ay, un golpe. Así me dijo. Imagínate. ¿Cómo? Así lo voy a despertar. No, 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 no. No puedo ver, no. Me provoca que me agradezco como antes y que me andes como nunca porque quiero ser solo tuya. Es solo mío, mío, mío. Es solo mío, chájalo, mío, mío. ¿Cómo me vas a despertar? Así lo voy a despertar todas las mañanas. Vamos, beso, beso. No, 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 no. ¿Qué quieres, señora? Una foto aquí. ¿De dónde quieres que te la tome? ¿De dónde quieres que te la tome? Imaginas como estas dos señoras se raptan al galán de su novela favorita Desde el 7 de octubre en Bellas Artes de Santurce